Volví, volví mi mirada hacia aquel sol naciente, buscando tal vez una respuesta. Aquella madrugada sus rayos de luz inundaba mi rostro y por un momento sentí la necesidad de tener esperanzas. Lentamente se fue haciendo la luz. Los pájaros del campo, los pocos animales que aún quedan, comenzaron su rutina diaria. Y el horizonte se comenzó a dibujar y a teñirse de miles de colores. Por un momento recordé aquellas estrofas de Galeano sobre que el horizonte es una utopía que nos ayuda a caminar. Y yo, yo me fui lentamente, tal vez buscando una respuesta en otras cosas, en otros lugares, en otros hombres, en otras mujeres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.